Que Dios les bendiga. Bueno, hoy tenemos otra clase bíblica y quiero que estén igual listos, preparados, ahí sentaditos, bien cómodos con su Biblia para escuchar la palabra de Dios. Soy la maestra Rosy y hoy vamos a hablar del hijo pródigo. Pero antes vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos para prepararnos y pedirle a papá Dios que él nos bendiga en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias por este día y te rogamos que nos bendigas, que prepares nuestros corazones, prepares nuestra mente para escuchar tu palabra. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a tener una historia bíblica y está en la Biblia, la pueden buscar los que ya saben leer. Es en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Ahí viene esta linda historia. Se llama el hijo pródigo. Bueno, cierto hombre tenía dos hijos y el menor le dijo a su papá, papá, quiero que me des mi herencia, quiero que me des lo que me corresponde, porque ya me cansé de vivir aquí, estoy bien aburrido y me voy a ir a disfrutar la vida. Y bueno, ¿qué creen que hizo el papá? Pues le dio la herencia, ¿verdad? Y este hijo se fue con su maleta de dinero, se fue a divertirse. Llegando a otra ciudad, él empezó a malgastar el dinero en fiestas, le disparaba a los amigos y pues había mucha gente que dice, mira, ese tiene dinero, vamos atrás de él, porque él es bien bueno y nos da dinero, nos compra cosas. Y bueno, este hombre empezó a malgastar su dinero, pero así todos los días estaba de fiesta, todos los días gastaba su dinero. ¿Pero qué creen que pasó? Pues no trabajaba y gastaba dinero. Pues claro que pronto se le terminó y de repente cuando empezó a buscar, pues ya no tenía dinero. Entonces empezó a tener mucha hambre, mucha hambre. Y qué pasa, ¿verdad? Cuando ustedes tienen hambre, ya quieren comer rápido, ¿verdad? Y cuando uno tiene hambre, pues se te antojan más cosas, ¿verdad? Quisieras una pizza, quisieras una torta bien grande, un refresco, un licuado, ¿verdad? Bueno, pues este hombre ya tenía mucha hambre, pero ya no tenía dinero. Entonces fue a buscar a alguien que le diera trabajo. Y sus amigos se hicieron a un lado, ya no tenía amigos, ya no tenía nadie. Entonces le dieron trabajo, ¿saben de qué? De cuidar cerdos, de cuidar cochinitos. ¿Ustedes conocen los cochinitos? ¿Cómo hacen? ¡Ay, ay, ¿verdad? ¡Ay, ay! A ver, ¿cómo hacen? ¡Ay, ay! Bueno, pues él le dijo a este hombre, tienes que cuidarlos, tienes que alimentarlos, tienes que barrerles, tienes que limpiarles. Y bueno, no era un trabajo muy agradable, pero pues él lo tenía que hacer porque no tenía nada, nada, nada para comer. Y empezó a cuidarlos y él decía, ¡ay, hasta se me antoja la comida de ellos porque no tengo nada! Pero entonces él recordó que en la casa de su padre había mucho alimento y que los trabajadores de su papá pues comían mejor que él. Entonces dijo, me voy a levantar de mañana, iré a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón por haberme ido de la casa y haber malgastado mi dinero. Y se levantó bien temprano y se fue. ¿Y qué creen? Su papá pues estaba de lejos porque su papá no se olvidó nunca de él. Siempre, todos los días estaba mirando por el camino a ver si su hijo regresaba, ¿verdad? Así. A ver, pongan su manita, ¿verdad? Como cuando uno busca algo, estaba así. Y de repente, ¿qué creen? Que lo ve a lo lejos y dice, ¡ese es mi hijo y ahí viene! Y el papá salió corriendo a encontrarlo, lo abrazó y le dijo, ¡hijo, qué bueno que regresaste! Esta es tu casa. Pero él le dijo, ¡padre, he pecado contra el cielo y contra ti! No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él lo recibió con los brazos y le dijo, ¡ven, pásale a la casa nuevamente! Mandó a traer el mejor vestido, un anillo, el mejor zapato y todo y lo arregló. ¿Para qué? Para hacerle una fiesta en su honor. Porque el papá estaba muy contento de que él había regresado. Ah, pero había regresado arrepentido, ¿verdad? Él se había arrepentido de lo malo que había hecho. Y bueno, hizo una fiesta grande, invitó a los sirvientes, a toda la gente, ¿verdad? Que vieran que su hijo había regresado. Pero su hermano mayor no sabía. Cuando él regresó, le preguntó a un sirviente, ¿y bueno, por qué es esta fiesta? ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué no sabes? Tu hermano regresó y tu papá, pues le hizo una comida y estamos de fiesta porque tu hermano regresó. Pero él se enojó y dice, ¿por qué le hicieron una fiesta a mi hermano? Y fue y le dijo a su papá, papá, ¿por qué le haces una fiesta a mi hermano y a mí nunca me has hecho nada? Yo estoy contigo, yo me porto bien y mi hermano que malgastó tu dinero, le hiciste una fiesta. Pero el papá le dijo, mira, tu hermano lo habíamos perdido, pero él regresó y está aquí con nosotros. Y tú siempre estás conmigo y todo, todo, todo lo que hay es tu vida. Bueno, esto nos enseña que nosotros somos hijos de Dios y que papá Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Yo sé que de pequeños, pues hacemos travesuras, hacemos cosas que a veces no le agradan a nuestros papás. Pero hay algo que nosotros debemos de hacer, siempre debemos de contarle todo a papá y a mamá. Y no tener miedo y decir, si le digo a papá que rompí o a mamá que rompí su plato o el florero, me va a regañar. No, ellos no nos van a regañar. Tal vez si nos llamen la atención, ¿verdad? Pero los papás siempre van a estar con los brazos abiertos. Y así es Dios con nosotros. Si nosotros nos arrepentimos y le decimos, papá Dios, pues no he hecho las cosas como tú dices. No oro, no leo tu palabra, pues no salgo a predicar. Bueno, ahorita no se puede, ¿verdad? Pero no le hablo a alguien de la palabra de Dios. Pero Dios siempre está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos. Pero si nos arrepentimos de todo corazón. Y bueno, nos vamos a aprender el texto que dice así. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15, 18. ¿Verdad que está bien facilito? Bueno, lo vamos a aprender y se lo van a decir a papá y a mamá. Lo pueden escribir y lo pueden poner en su cuarto o en un lugar que ustedes prefieran. Bueno, vamos a orar para terminar esta lección. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, porque tú eres un padre amoroso, Dios. Y que siempre estás dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, Dios. Ayúdenos, Señor, a ser buenos hijos. Y bendícenos en este día, padre. Y en esta semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Pórtense bien. Y échenle ganas en esta semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!